Se viene amigos, se viene Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a jugar Otra vez en la FreeCoke Vamos a hacer la revancha ya que La verdad el video pasado fue Bastante lamentable Le echamos nada más 800 pesos Porque no, esta máquina últimamente me está Hortando amigos, me está poniendo Muy de malas, muy 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 Mal, que me está yendo con esta máquina Le echo 800 pesos y con esos 800 vamos a tratar De ganarle, miren les voy a decir una cosa, tengo Bastante fe de ganarle el día de hoy O sea más bien en este video Porque anterior a este video Ya le hicimos 100 tiros Y en esos 100 tiros no me soltó ningún bar Así que en estos Próximos tiros puede estar Ese barecito amigos, en estos Próximos 100 tiros puede Venirse un buen barecito Además de que falta una fresita para llevarnos El acumulado, que también puede estar Bastante bueno, ojo 240 Nos llevamos ahí, acuérdense Iniciamos con 800 pero tenemos que retirarnos Mínimo con unos 4 mil Pesos el día de hoy porque No saben todo, bueno si saben Si saben todo lo que me ha ganado estos días pero Ya saben que hemos aprendido A perder, hemos aprendido a controlar Nuestras emociones, nuestros nervios Todo lo hemos aprendido a controlar Con estos juegos porque antes Perdía, me estresaba, me enojaba Andaba de malas todo el día Pero no, ya no amigos Ya la verdad que he aprendido a controlar Eso Si le gano me voy muy feliz Si le pierdo No me voy muy feliz Pero tampoco me voy enojado Porque no vale la pena estar enojado Vienes a jugar, vienes a arriesgar Tus premios, vienes a apostar Y hay que aprender a perder Y hay que aprender a ganar Obviamente Lo principal es querer venir a ganar Pero también es importante Venir a divertirse Más que nada Amigos Le eché 800 pesos Y La verdad yo Yo tenía la esperanza De que me saliera pronto el bar Pero no está haciendo así la cosa Me quedan 200 pesos Todavía hay chance Todavía hay chancecita Se puede amigos Se puede lograr Se puede lograr Todavía no está todo perdido Ahí está 140 pesillos Vamos Uy yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía amigos Yo sabía que nos tenía que tocar un barecito Lástima que fue el de 50 Lástima que fue el de 50 1100 pesos nada más No me encanta No me encanta la verdad No me encanta ese premio Mira le echamos 800 Tenemos 1100 ¿Cuánto? 1300 tenemos Voy a seguirle jugando A ver si me soltara otro Porque esta máquina Lo que tiene Es que te suelta un bar Y enseguida Casi siempre te suelta otro bar Dentro de los próximos 10-20 tiros A veces No siempre A veces te suelta otro bar Esperemos hoy sea Ese día Bien 240 Increíble Vamos para arriba amigos Por lo menos estamos recuperando un poquito De lo De la paliza que nos metió hace rato Vamos bien Vamos bien Y amigos Les tengo una sorpresita Les dije en el video anterior Que ya iba a volver a mandar saluditos A las primeras personas En comentar nuestros videos Así que Ahí van los primeros Saluditos A esas personitas Saludos para Pan Así se llama Pan Su cuenta es Pan Sabes muy rico Pan No sabes cuánto te quiero Pan Saluditos para Pan Saluditos para la fresita Que no me salió Saluditos para Ricardo Ajuchan Para los cuatro primos Que me dice Soy el segundo Salúdame Eres el tercero Pero te mando un saludote Saludos para Luis Hernández Y saludos para Isaías Torres Que me dice Bro Tus videos son muy buenos Espero que me puedas saludar Claro que sí Yo te mando un saludote Muchísimas gracias por todo tu apoyo Ahí están los cinco Saludos del Día de hoy De YouTube Perdón Y ahora Vamos con los de Facebook Solo que no los tengo preparados Mientras voy jugando Voy a buscarlos Uy no se crean amigo Les voy a fallar a los de Facebook Porque Porque no me sé mi contraseña de Facebook No puede ser Estoy viéndolo acá Desde otro celular Y no me sé mi contraseña Amigos Voy a intentar entrar No es que es imposible Es imposible No voy a poder ingresar a mi cuenta Amigos de Facebook Les prometo Que en el próximo video Les voy a tener Preparado su saludo Hasta diez saludos Diez saludos Para el próximo video A los de Facebook Porque hoy Les fallé No lo tenía preparado Se me olvidó Que en ese celular No tengo su cuenta De Facebook activa Lo siento muchísimo Ay pero yo sé que ustedes Me comprenderán Amigos Ya me salió un barecito Que fue el de 50 Mira si no me hubiera salido ese bar Yo creo que ya hubiera perdido Si no me hubiera salido ese bar Ya lo hubiera perdido todo Ay 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 Que será bueno Me retiraré con 800 pesos Que fue con lo que le eché O seguiré jugándole A ver si sale algo mejor Es que últimamente Les digo que esta maquinita Ya 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 no eres la misma de antes La verdad Te pusiste bien complicada Te pones bien difícil La verdad Ay 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 Pero pues ni modo Como les he dicho Hay que aprender a perder Hay que aprender a ganar Y esperemos recuperar Si nos llega a salir una fresita Esta fresita No esta no Esta fresita Nos llevamos 350 Más lo de la fresa Así que pues Vamos a luchar por ese objetivo Todos andamos detrás Del mismo objetivo Fresita 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 Con cualquiera que me salga Me puedo recuperar Se viene amigos Se viene Uy ojalá que sea este de este lado Si si Uy amigos Ya con eso ya la hicimos No me recupero al 100% Con lo que le he perdido hoy Pero ve nada más El premiazo Que nos acabamos de ganar Ve no más amigos Ya tenemos 2500 Voy a ponerme un límite Voy a ponerme un límite Voy a seguirle jugando A ver si me alcanzo Uy ve no más 240 Voy a ver si me alcanzo A sacar esta fresita Pero Si llego a unos 2000 Quisiera 2200 Pero todavía me voy a dar El límite De 2000 Si llego a 2000 pesos Y no me ha soltado Nada Mejor Me retiro Pero Mi objetivo principal Va a ser llegar a 3000 Mi objetivo principal Es llegar a 3000 Y la manera más fácil De lograrlo Es que nos saliera esta Cualquiera otra Es muy buena Pero si nos sale esta Va a ser mucho mejor Venga amigos Que se puede Venga amigos Que se puede Dos barecitos Llevamos en este video Dos barecitos Llevamos en este video Está saliendo muy bien El juego No me des otra manzana Ve no más 2200 Justo les dije A ver si no llego a 2200 Pero bueno Vamos a seguirle dando Hija de su madre Voy a hacer como si Esos 2000 No existieran Así que voy a tratar De doblar Ojo lo ganamos Voy a darle otra vez A la derecha Dale 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 Para 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 Bien amigos Recuperamos ese jueguito Ahí Y vamos a seguirle dando La verdad Estoy dudando bastante De que pueda salir Esa fresita Pero ni modo Vamos a seguirlo intentando Como les prometí Ahí está Ganamos esa Tenemos medio tiro más Medio tirito más Hija de tu madre No amigos Está dando Está dando muchos minis Después de ese bar Ya no quiere dar juego Ahí está Recuperamos Un tiro más Un tiro más Recuperamos Un tiro más Pero ya no quiere dar nada Amigos Ya no quiere dar nada Voy a aplicarla De los 10 pesos A ver si mínimo Me llevo así Así Sencillita La fresita Aunque no me dé tanto Pero bueno Ya si me sale Algo es algo Yo sé que ya tenía más Yo sé que De todos modos No salgo con buena ganancia Pero Algo es algo Algo es algo Por lo menos Logramos sacar Ese último bar De 100 pesos Y ese la verdad Que me recuperó muchísimo No me lo esperaba Si me lo esperaba Al principio Pero ya ahorita Ya Ya las desesperanzas Estaban No puede ser Porque no seguiste Apostándole al máximo El bar Me hubiera llevado Otros 1100 Otros 1100 A 1500 pesos Ahí Y solo me llevo 50 Solo me llevo 50 con la apuesta De 10 pesos Ahí está amigos La fresita Venga Venga Pero con ese Ya nos llevamos 350 más La fresita En realidad No me va a dar mucho Me va a dar 60 pesos Cuando mucho 400 Casi 2500 Nos vamos Con este juego Solamente iniciamos Con 800 Y nos retiramos Con una muy buena ganancia Ya era hora Ya me la debías Maldita Aunque de todos modos No salimos No salimos ganando El día de hoy Pero Mínimo nos recuperamos algo A ver que sale A ver que sale Ojalá que me dé las grandes O las medianas No importa Ahí está 60 pesitos más Bueno No lo tenemos al máximo Pero mira Esos 60 pesitos Voy a Amigos Voy a hacer una cosa Una tontería tal vez 3 Sinceramente No creo que me salga un bar Así que no le voy a apostar al bar Me quedan 2 Me quedan 2 Vamos a darle Estos 2 de a medias Le voy a dar un tirito más Cerramos en 2400 Pero quisiera que me saliera algo bien Uy ve nomás Amigos Acabamos de hacer algo increíble 2 4 6 Voy a escoger De 10 pesos a cada uno Son 60 pesos Volvemos a cerrar ahí Y ojalá que me salga uno buena Tenemos 2600 Al bar no le doy Porque ya no creo que salga otra vez Si me sale algo mal Ya no lo voy a seguir A ver si lo puedo doblar Y se me hace que se va a ir a la derecha Ay lo ganamos Vamos a darle a la derecha Y se me hace que se va a quedar a la izquierda No ahora si ya la perdimos Amigos Juntamos las 5 fresitas Nos salieron 3 bares en este juego Nos fue bastante bien La verdad Recuperamos muchísimo más De lo que pensaba Que iba a recuperar Lo logramos Espero les haya gustado este video Una gran revancha tuvimos el día de hoy Suscríbanse a este bonito canal Acuérdense Sean de los primeros En comentar nuestros videos Que se van a llevar un saludote En el próximo video Si o si voy a saludar A todos los primeros en comentar Nos vemos Acuérdense también de Facebook Y de YouTube Nos vemos en el próximo video Bye Bye